I will be your dead man, with nothing but this blood on my hand, stuck in your wonderland, I wanna make you... ...and if it is so, I will use a vehicle that is exposed, and then for another video, I will make my own auto hybrid, and let's see if it works. A hybrid me referring to that use different types of weapons, of tal harmonia, that it works well. So here is the video of the auto that I am going to use, I really don't know how to go in these games, and this is the first time that I am going to do this. Because I have never seen an auto that is 100% hybrid, so funcional, I have seen. When I'm in scores bajo, there are people who use scopes, machine guns, and any type of weapon, and those who are professionales use a certain type of weapon. But I want to see if it is possible to create an auto that can be hybrid and funcional. So that I can use machine guns, scopes, and guns, and it works. O sea, like the trifuerza there, very extreme. But for today, I will use this video. So I am going to do a prototype, and then in another video, I will make it my own, but that really works. And, well, I'll combat it, see how I go. Ok, and well, as I said, I will try to do a auto that works, that I can really use machine guns, scopes, at the same time. For example, that I have three types of weapons, or four types of weapons. Because they can be missiles, cannons, there are many weapons. The point is that they work in harmony. So that they take damage and damage. That's what I want to do. But, well, with this combat, we will see how these cars work. Let's see what advantages and disadvantages have. We can see that we are at the midnight project hybrid. Ja 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 ja. 이렇게 we would like to disent that we have an auto functional with different kinds of weapons. Now here we can immediately ask ourselves these can take advantage. By doing the best takes. We can take a round ya thi's armor in front. We have a round of speed fire,urity and machine guns when we're descending here. We have an enemy destroyed and here we see anotherner drops. Ok, una ventaja que encontré aquí es que puedo tirar los drones de los enemigos, así que sí es una buena ventaja. A ver, ahí hay un tipo, vamos a darle, listo. O sea, puedo tocar de distancia y de cerca, es lo que sí se me hace útil, o sea, sí se me hace agobiable, pero un poco difícil. Ya que el daño es un poco limitado. Oh, Sheddy, ya me quitaron todas las armas, solo me queda el cañón. No puede ser. Bueno, si no lo vienen a capturar, van a perder. Este tipo de las armas ya está haciendo mucho daño. Vamos a darle cañonazos a sus armas y... ¡Bum! A ver, aquí viene otro. ¡Bum! Le estoy dando, hasta eso le estoy dando bien. A ver, aquí otro. Listo. Listo que está dando cañonazos. No te destruyas, amigo, sin que yo te mate. Muy bien, llevamos dos kills, asombrosamente funcionó esto, aunque ya me quitaron las otras dos armas, la machine gun y la escopeta. Aquí viene un bot. Vamos a intentar darle duro. No me quiero comer daño, no me quiero comer daño. Vamos a intentar desgastarlo. Tenemos que desgastarlo antes de que llegue. Pego y me cubro. Muy bien. Funciona, funciona la táctica. Pegar, cubrirse, pegar, cubrirse. No la gané en casa, chicos. No, la gané en casa. Uy, falló. Y fallaron. Vienen misiles. Pego, me oculto. Los misiles también van a fallar. Sí. Toma. Miércoles me pudo el cañón. Ok, hay una torreta. Hay un problema. Tengo que empujarlo hacia la torretita. Me voy a comer mucho daño, pero vale la pena. Sí. Tienes drones. Desgástalo, desgástalo. Vientas. Sigue pegándome, no importa. Vamos, 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 vamos. Ethan, tú puedes. Bien. Sigo vivo. No sé cómo, pero sigo vivo. Solo quedan dos enemigos. Estamos capturando. Ethan hizo todo el daño. Yo solo funcioné como Tommy de pruebas. Ya que esta cosa tiene como 2.500 de vida, si bien recuerdo. Así que tanqué lo suficiente. Estamos por ganar. No creo que vengan a detener la captura. Y tenemos la primera victoria. Nada mal. Pero bueno, vamos directo al siguiente combate. Ok, aquí estamos de nuevo. Y realmente siento que hay muchos combos que no hemos intentado. Normalmente tenemos el meta de tener milis con... El combo típico es como los milis con el spark. Que es algo que se ve mucho en madres. Este tipo lo acaban de hacer, shit. Sí, el spark y el mili. O lanzas con mili. Escopetas. Casi nunca tienen otro hermano así con el que pueden hacer combo. Así que hoy voy a intentar romper eso. Este tipo tiene huracanes, ¿en serio? Joder. No, no, tengo que dejarlo ir. No, no, no. Si me alejo me voy a aventar los misiles. Y yo los avento. Cerdo. Vamos al ataque. Bueno, ese embestido estuvo bien. Le hice 333 de daño. Perdió uno de sus hovers. Y listo. Muerto. Aquí hay otro. ¿Me quitaron ya la speedfire tan rápido? Ni siquiera lo sé. A ver, vamos a pegarle este. Toma, embestida. Y vamos a seguir pegándole. O sea, pego un cañonazo. Y mi machinga también mete daño. Y otro cañonazo. Este me está gustando. O sea, sí puede haber combos. Pero tendremos que descubrirlos. Con este serie. Que vamos a crear los híbridos. Para los próximos videos. Y tienen que ser funcionales. A ver. Este tipo. Puedo estar desgastando. Pum. Bien. A eso estoy metiendo buen daño. Ah, este tipo. No sé por qué este tipo siempre me lo encuentro. Todas las powerscores. A veces me gana. A eso sí tengo que metirlo. A esa lluvia de mi. Sí, les... Qué molesto. Ok. Pum. Creo que por acá corrió el pequeño parásito de huracanes. Sí, aquí va. Te encontré. Y... Aquí. Pum. Bien, le di. Un tiro más. Y creo que lo... Lo pongo a las llantas. Sí, le puse uno. Listo, te tengo, amigo. Te tengo. No. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Todavía no te vayas. Antes llévate mi tiro de cañón. Ya tienes armas. Y muerto. Tenemos otra victoria. Nada mal. De hecho, hay utilidades con tener diferentes armas. Pero bueno, vamos directo al siguiente combate. Creo que la utilidad hasta ahorita que lo he encontrado es que... Tenemos un cañón que puede pegar a distancia para ir desgastando. Una machine gun para distancia media. Y una escopeta para distancia corta. Aunque normalmente me vuelan las armas muy rápido y me termino quedando con el cañón. Pero como dije, estoy probando las ventajas y desventajas antes de empezar a diseñar un auto que realmente funcione. Un híbrido perfecto. Como aquí, podría sustituir la lente. Yo realmente nunca uso la mira. Es rara vez que uso una mira. Yo puedo disparar desde lejos sin usar una mira. Es más costumbre que nada, se podría decir. Y esa energía de la mira podría usarla en un radiador. Para incrementar el daño de la escopeta y la machine gun. Lo que sería un combo perfecto ahí. Cañones, no más ocupan municiones. No ocupan tanto... ¿Qué se diría? ¿Módulos? Podríamos meter el motor Colossus que afecta cañones y armas. O sea, eso también podría ser un buen combo. Ya estoy más o menos pensando cómo es el auto. Aquí hay uno a lo lejos. De hecho, hay varios a lo lejos. ¿Por qué están ahí todos? ¿Está campeando su base? Ok, vamos a entrar. Aquí viene uno con hovers. No sé qué arma tenga. Ahí está. Tiene unos vectors. No vectors, no. Las heavy machine gun. Creo que le cansé de volar una. Ok, hay una con... Madre, cañones de energía. Esas son armas moradas. Vamos a desgastárselo. Sí, sí, ya casi se cae. No se le cae, no se le cae. No fallé el tiro. Se lo hubiera tirado ahí. Listo, ya le volé una. Y un cañonazo. Listo, te volé otra. Ahí ya está este tipo. Toma. Muy bien. Creo que también ya le quité los heavy machine guns. Muy bien. Hasta eso me está gustando ser híbrido. Porque también puedo conseguir muchas asistencias haciendo el pokeo pequeño. Y desgaste. Ok, vamos bien. Solo quedan tres de ellos. Si no se haces, traeos el team completo. Creo que el campeón no les funcionó. Por acá están. Aquí hay uno. ¿Qué armas tiene esto? Ok, no tiene armas. ¿Se va a destruir tan rápido? ¿En serio? Mierda, cae en la tapa. Y me trae todo el daño. ¡Victoria! Pero bueno, vamos directo al siguiente y último combate. Aún no estoy pensando cómo voy a hacer el auto. Ok, comenzamos. Último combate. Pero como les dije, tiene sus ventajas y desventajas. Tiene sus 1800 de vida. Qué cerdos está este auto. No me había dado cuenta hasta ahorita. Con razón aguanto mucho el daño. Pero bueno. Me está dando algo de lag. Vamos a ver si se controla esto. O se estabiliza, por lo menos. Realmente está muy cerdo este vehículo. Tiene demasiada vida. Dos enemigos aquí. ¿En serio ya llegaron dos enemigos a estar pukeando? Creo que es una mala idea porque son dos muchos y ellos son dos. Se entregaron básicamente. Vamos a ver si lo logro ver. No. A ver, por acá, por acá. Ahí está, ahí está. Toma. Muy bien. Asistencia. Ok, aquí está el otro. Vamos a meter el daño. Uy, se va a autodestruir tan rápido. ¿O no? Y asistencia. Bueno, no he matado nada. Pero ya tengo asistencia. Me siento feliz. Puedo me ir a gusto. Y estamos a punto de perder. El sector B. El sector B. Nadie está... No, nadie viene. Madre, están todos los enemigos aquí. Me voy a tener que sacrificar, siendo sincero. Bueno, vamos a entrarle. Ya perdí cañones. Vamos a entrarle. Me voy a intentar autodestruir. Pero voy a empujar ese. Hay que debilitarlo. Por lo menos. Y pum, ya tengo. Y mi amor yo contigo. Aunque sea, te voy a debilitar. Listo. No fue mucho el daño, pero fue lo suficiente. Ya detuvieron las capturas. Llegaron los aliados, los refuerzos. Y creo que vamos a ganar, creo. Sí, son menos ellos. Mucho menos. Pero bueno chicos, no olviden comentar, suscribirse y darle like. ¿Y qué opinan de los nuevos autos híbridos que voy a intentar crear? Si les gusta la idea o no les gusta la idea. Si ya tienen autos híbridos, cuáles son sus combos que han hecho y cómo es que funcionan. Pero bueno chicos, los veo hasta la próxima. Y suerte en el yermo. Bye bye. Chau. Chau.